¿Cuál es el valor de x de la ecuación? 8x menos 21 es igual a 3. Sumamos 21 a ambos lados de la ecuación, por lo tanto nos queda 8x menos 21 más 21 es igual a 3 más 21. De este modo nos queda 8x y menos 21 más 21 es 0 y esto es igual a 3 más 21 que es 24. Ahora dividimos por 8 en ambos lados de la ecuación, por lo tanto nos queda 8x entre 8 que es x y esto es igual a 24 entre 8 que es 3. Por lo tanto la respuesta correcta sería literal A. Encuentra el valor de x en la siguiente ecuación, 1 medio x menos 3 es igual a 1 cuarto x. Multiplicamos por 4 a toda la ecuación y nos queda 2x menos 12 es igual a x. De este modo tenemos 2x menos 12 y restamos x y sumamos 12 a ambos lados de la ecuación, por lo tanto 2x menos x es x. Menos 12 más 12 es 0 y esto es igual a x menos x que es 0, por lo tanto el valor de x es 12. Marcamos alternativa A. Encuentra el valor de x en la siguiente ecuación, 0.5x menos 1.2 es igual a 0.4x más 3.3. Multiplicamos por 10 a toda la ecuación y nos queda 5x menos 12 es igual a 4x más 33. De este modo tenemos 5x, pasamos 4x al otro lado como es positivo pasa con signo negativo y esto es igual a 33. Pasamos menos 12 al otro lado como es negativo pasa con signo positivo, por lo tanto 5x menos 4x es x. Y esto es igual a 33 más 12 que es 45, por lo tanto el valor de x es 45, marcamos literal C.